Así cayó el techo de lámina de la terminal de autobuses en Atlacomulco, Estado de México. Nuevo heridos, solo 16 trabajadores y pasajeros fueron atendidos por crisis nerviosa. Antes de las 3 de la tarde, se registraron fuertes vientos en la zona. Primero comenzaron a volar las sombrillas de los comerciantes y luego voló el techo de la central camionera Don Miguel Díaz Guadarrama. Yo lo que hice fue resguardarme dentro de mi oficina y ya cuando vi, ya nada más estaba viendo cómo volaban las láminas de la terminal. Fue un ruido muy ensordecedor. Los remaches empezaron a botar. Yo estaba ahí en el negocio, pero nada más ya de repente se vio un ventarrón como si una bolsa de aire entrara. Y levantara todas las láminas, nada más. Al lugar llegaron bomberos del Estado de México, personal de protección civil, ambulancias y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, así como policía estatal y municipal. Los pasillos centrales y negocios de la terminal fueron cerrados. El lugar quedó acordonado y los trabajadores y pasajeros que se encontraban en el sitio fueron atendidos. Ninguno de ellos requirió atención hospitalaria. Solo los comerciantes de la central fueron afectados. Sus negocios cerraron y aún no saben cuándo regresarán a trabajar. No vamos a poder trabajar porque está acordonado el... Ahora sí que mi lugar de trabajo es ahí en la esquina. A los comerciantes sí nos afecta. Pero pues, ¿qué le podemos hacer? La operación de la terminal no se vio afectada. La venta de boletos para los diferentes destinos de la República Mexicana la instalaron en el estacionamiento de la central. En ese lugar se habilitaron todos los servicios. Algunos laboraron manualmente y otros lo hicieron electrónicamente. Afuera de la terminal, las actividades comerciales se dieron con normalidad. Con información de Bogdán Castillo, Noticieros Televisa.